Hermanos presidentes, hermanos vecinos, en nombre de la comunidad de los sagradores y sanadora del señor del consuelo, el señor de la Iglesia, agradecemos profundamente la visita nuestra, la casa, la iglesia, el departamento, el santo apóstol, el santo de las causas imposibles, el santo de la Iglesia. Esto significa para nosotros, como ya no somos los productores virtuales, solamente la unión y la fraternidad del cariño, el santo de las causas, para que cada día se compasen con el cariño de los sagradores. Quiero aprovechar también para salir de entrega a usted, para que se ayude a la imagen de sus santo apóstol, un reconocimiento como visitante ilustre de esta casa, la administración del consuelo, espero que sea de agradecer a ustedes. Hermano presidente de la hermandad del señor del consuelo, muchas gracias, en nombre de ambos lados, gracias a los caballeros de salud, hasta de hoy. Gracias. 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 Gracias.